a ti que estás del otro lado te reclamo desde la raíz más grave de la conciencia te llamo en la memoria íntima de lo que se deshace se han acabado los nombres ya no importan tu voz ni mi voz se han acabado las formas de las cosas te hablo desde aquí te grito en el silencio del silencio extendida en magma en este giro de lo incorpóreo te busco transfigurada ven al odioso espectáculo de este abril del dolor conoce el nuevo lenguaje de las ruinas de los hombres observa el pasaje el fuego ya se ha iniciado y no volveremos a ser los que somos el enjambre se nutre de los días nos desteje en la inconsciencia lenta del sadismo nos ha diluido hasta el origen de la sangre ven a ver la muerte florida las lápidas que devoran la hierba todo se ha perdido vuelve a respirar encuentra un vórtice que te traiga que nos traiga de vuelta trasciende la red vibra ya uno con la metáfora ya elevado a prisma a nube a la ubicuidad del fénix incoloro serás poesía seremos poesía renaceremos hola me llamo izara batres soy escritora y poeta este es mi último libro fin del mundo del fin mensaje fundamentales no puede ser que estemos aquí para no poder ser son tiempos duros en los que bueno pues muchos de nosotros a lo mejor estamos sintiendo que de alguna manera la sociedad nos mutila un poco sobre todo en cuanto a pensar sentir soñar y bueno pues estás invitado o invitada a hacer este recorrido conmigo si alguna vez te has sentido así hacia la esperanza y hacia la luz que sí es posible o hemos dicho a ver qué va hacer este recorrido conmigo si es posible que la gente se puede interropeñar en los que se despegue por aquí a la luz y en los que se despegue por aquí a la luz que se despegue por aquí y a la luz que se despegue por aquí a la luz que nos ha sacado más corte de la luz que se despegue por aquí a la luz que se despegue por aquí Gracias.